Mi nombre es Astrid González, gerente de producto de Digital Solutions para Endress Houser, México. El día de hoy vamos a platicar de una herramienta muy poderosa para poder sacarle el máximo provecho a nuestra instrumentación de proceso. Estamos hablando de nuestro configurador de campo, FieldExpert. Acompáñame a descubrir lo que recibirás junto con tu FieldExpert. La FieldExpert tiene un hardware de una tableta industrial con protección interna IP65. También puede ser usada en zonas peligrosas con clase 1 o división 2. La FieldExpert nos va a permitir configurar equipos de Endress Houser así como equipos de terceros, ya que trae un catálogo de DTM muy amplio. Si por cualquier cosa el DTM que estás buscando no lo trae, tú puedes descargarlo manualmente de la página del fabricante y poderlo instalar en nuestra herramienta. Adicional, la FieldExpert es un configurador multiprotocolo. Con la misma herramienta y con el mismo software vamos a poder configurar equipos Heart, Profibus, Foundation FieldBus, Modbus y así como interfaces propias de Endress Houser. Junto con tu FieldExpert puedes recibir herramientas adicionales como son las interfaces de campo. Podemos tener interfaces como Heart o Foundation FieldBus y Profibus, como es este caso de la Movilink. También tenemos interfaces que nos van a ayudar a alimentar los equipos en el mismo lazo a través de la misma FieldExpert con USB. Sin embargo, hay aplicaciones donde no podemos conectar una interfaz directamente con el equipo y para eso tenemos interfaces donde nos van a convertir el lazo Heart en Bluetooth, como la Viator. Esto también nos va a ayudar a trabajar en zonas intrínsecamente seguras. Nuestra FieldExpert también nos va a ayudar a configurar equipos de la nueva generación. Los equipos que actualmente ya son nativos Bluetooth o Wi-Fi. Al tener el módulo listo para poder hacer este tipo de configuración, lo cual nos ayuda mucho tiempo en labores de mantenimiento, ya que no vamos a tener que abrir housings ni conectar ninguna de estas interfaces. Netillion te va a permitir crear gemelos digitales de tu instrumentación de procesos para poder cargar la configuración y parametrización de todos los equipos a los cuales les hagas un mantenimiento. También te va a permitir crear fotos en el momento y poderlas subir en ese instante, teniendo siempre la documentación al alcance. No te pierdas los próximos videos donde vamos a sacarle más provecho a nuestra herramienta de campo FieldExpert. ¡Suscríbete! Gracias.